¡Suscríbete! 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 Cómo, ah, yo lo puedo hacer Cómo, ahora yo lo puedo hacer No te olvides Pero como? Habiendo Habiendo la calabaza que dejan los Los danos que se encuentran Como un nicho aquí Como una Como una vaina No 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 Ahí voy Mira, coge Esa Esa Adelante Joder Con esta vaina, loco Mandita de gripe Loco, abre la puerta Ech Joder Eliminado 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 Vamos, vea aquí, vea aquí Eso está A la mesa, y a ver si tu puedes Grafite el carrito Lo que está al lado del misil y el helicóptero Si yo puedo comprarlo No, yo no puedo comprar nada de esto todavía ¿Cuánto te falta? Espera, espera Vamos a terminar como todo Vamos a matar de aquí vuelta Para recuperar lo que sea No, no, no No, no, no No, no, no No, no Yo no tengo el carrito, lo compro ¿Ya tu tienes el carrito? Si, lo compro ¿Quién lo vas a comprar? El carrito ese es easy Ya, ya, ya Ya, ya, me hubo Ahí, Dutan No, no ¡No! Yo voy a comprar todo el secundario Compacta y ligera Excelente ... ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? vamos al proyecto terminal las fuerzas no suelen con voz muy paciente cuando aquí algo que compartir sobre lo evidenciado por Dr. Strauss alguna idea de que querías con un vehículo terminal por desgracia mi tiempo aquí se duró en la investigación anatómica pero escuché historias que son importantes que transforman en esa finalidad y 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 Buenas tardes. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Me derribaron! ¡Ah! ¿Por qué? ¡Loco! ¡Lo maldito perros! ¡Lo tumban! ¿Tú lo sabías? ¡Ya no me di cuenta! ¡Está aquí todo el mundo! ¡Lo entré y no lo mueve! ¡No lo tuvimos! ¡El helicóptero alineante! ¡Vamos a buscar! 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 ¡Vamos! No hay nada más. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Puedes seguirlo? No lo maté ¿Eh? Que no maté el zombie Dale, muéretaje ¡Ey, que voy! ¡Se ve! ¿Cuántos niveles has subido, mami? ¿Eh? ¿Cuántos niveles has subido? ¿A la, a la baena? Desnudé, no multiplé Yo como es 26, yo estoy ¿Y estaba? No, bueno, es 18, por favor Coco, dime Dime, que estás mediendo tiempo Oye, estás queroso, yo no estoy en la baile Hostile eliminado Vamos a ver, vamos a subir rapid ¿Para serios? ¿Están quitando las rapas? No hay que quitarlas Hostile eliminado ¡Espائinos en directo!!! ¡Verdad! ¡Gracias! 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 ¡Versión estándar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Zombie neutralizado! ¡Bien! ¡Bien! ¡Me derribaron! Porque Mambo no sabe matar a los más divertidos que hay No lo sabiendo Si tu sabes la sombra, revive este animal. ¿Cómo yo me revivo? Si tu sabes la sombra, vete y revive este tú mismo. Compré una muestra abierta a la jorra. Estarás bien. Si me voy a revivir, no me voy a volver. No, no voy a ir, yo creo que hasta aquí llegaron.